Sí. Tú eres la heredera universal de esa gran fortuna que dejó Emilio Castro. ¿Y puedo hacer con ese dinero lo que yo quiera? Puedes hacer lo que tú quieras, Rubí, con ese dinero. Entonces necesito que tú me ayudes en algo. Bueno, es que tengo muchas cosas en mente. Ay, Rubí, por cierto. Aquí te mandaron esa cosa. ¿Qué? No sé. Bueno, fue papá. Seguro es un obsequio de él, Rubí. Te amo. Sí. ¿Quién más? Permiso, mi señor. ¿Ya Rubí recibiría a la perla? Por supuesto, mi señor. Tiene que haberla recibido. Yo mismo controlé al mensajero y vi cuando entró en la casa. Señor, quiero hacerle una pregunta. ¿Desde cuándo le interesa a la señora Rubí? Rubí, no lo sé. Pero me ocurrió algo muy extraño con ella. La había visto antes, pero no me había llamado la atención. Hasta que la vi en el entierro del traidor Emilio Castro. La vi tan, tan hermosa, tan sola, tan mujer, que ahora pienso en hacerla mía. ¿Te imaginas lo que sucedería si Rubí llegara a convertirse en la mujer del autor intelectual de la muerte de su padre? ¿Te das cuenta, imbécil? Mi venganza no ha terminado todavía. Déjeme tranquila. ¿Pero por qué? Si yo no te quiero hacer daño. Yo solo, solo quería ver tus ojitos, esos ojitos de virgen que tienes. Yo no quiero que me toque. No quiero que se acerque a mí. Ay, muchacha, mi amor. Perro viejo la techa. Yo que te lo digo. Mira, no rechaces a esa mujer que mañana tú no sabes si te vas a arrepentir. Y eso es malo. Lucrecia Miranda, por primera vez, dijo la puritica verdad. Tengo que cambiar, Miguel. Debo ir a la jefatura. Ay, mi vencita. ¿Qué fue? Ay, mi hijita. Yo no sé nada ahorita. Y ahorita no quiero, no quiero pensar en nadie ni en nadie. Mira, mi sepa, mira. ¿Le buscó su botellita? Mira, muchacho, ahorita no quiero nada. Fíjate que ahí tengo y ni siquiera me lo voy a beber. No quiero ahorita saber de nada cómo estaré. Que no hay eso que me provoca. Pero yo voy a salir. Es que tengo una diligencia muy importante que hacer, ¿ok? Gracias. ¿Aló? Ah, sí, un momentito. ¿Aló? Hola, Rubí. ¿Te gustó el regalo que te envié? Dime, ¿te gustó la perla? ¿Quién habla? Calma, cálmate. Lo sabrás a su debido tiempo. Hasta luego, Rubí. ¿Aló? 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 No fue Leonardo quien mandó la perla. ¿Y entonces? Yo te voy a contar un cuento. Yo te voy a contar la historia de... de cómo Palmira se volvió borracha. Sí, 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 sí. Y en esa historia... de aguardiente y borrachera... Estás tú. Estás tú. Estás tú, Elena. Porque ese es tu nombre. Elena. No, Fela. Elena. Elena. Elena Castro. ¡GolOW! ¡Gol數! Disculpen por interrumpir su romance. Hola, mía. Ya, permiso. Espérate. Él no. ¿Cómo entraste tú aquí? ¿Y cómo tú crees? Ay, ¿cómo se entra a una casa, Víctor Alfonso? Con las llaves. ¿Y por qué tú tenés las llaves de aquí? Sí. Yo tengo las llaves de aquí porque me las dio él mismo. ¿Verdad, Víctor Alfonso, cuando estábamos casados? ¿No te acuerdas? Ay, claro que te vas a acordar tú de eso, ¿vale? Siempre tienes esa memoria mala. Ah, pero mira, ni tu llave ni la mía van a servir. Porque voy a cambiarle la cerradura a la puerta. Mira, ¿y qué es eso, vale? Mira, yo contigo no tengo nada que hablar, ¿vale? Contigo sí. Y quiero que desocupen ya mi apartamento. Ay, digo mi apartamento. Ay, porque me lo regaló mi papá. Sí, también es mía todas las empresas de los Miranda. Y todas las propiedades. ¿Está claro? Elena, Elena Castro, sí, ese es tu nombre. Ay, Elena Castro. Así te llaman. Y don Emilio Castro era tu esposo. Que en paz descanse. Elena Castro, Elena Castro. Ustedes eran muy ricos. Y yo trabajaba de sirvienta en la casa de ustedes. Elena Castro. Pero... Un día... Me trataban muy bien. Me querían mucho. Era como de la familia. Elena Castro. Bebe. Pero un día... Lucrecia Miranda conoció a Emilio Castro. Y se enamoró, se encaprichó con él. Él no le hizo caso. Entonces ella se sintió humillada, despechada. Y se convirtió en tu más grande enemiga. Elena Castro. Dame más. La maldad de Lucrecia... Llegó a tanto. Llegó a tal extremo. La vengatusa a un primo suyo... ...pa' que te violara. ¡Ay, no! ¡Dile al otro lado que se vaya! ¡Ay, tengo miedo!